Una sala con información general de los humedales del país da la bienvenida a un área interactiva donde las personas podrán armar rompecabezas en 3D y otra equipada con tecnología que permitirá profundizar conocimientos con equipo audiovisual sobre estos siete sitios de importancia internacional. Son algunos de los atractivos del diseño ganador del concurso de un museo itinerante sobre humedales desarrollado por el MARN. La ciudadanía entera, todo El Salvador va a poder saber cuáles son nuestros humedales, por qué son tan importantes, por qué hay una convención internacional que los protege, por qué estos lugares que son la casa de las aves migratorias, el lugar de mayor pesca, tránsito para las comunidades que viven en sus alrededores, por qué los humedales tienen tanta importancia en nuestro país. Espere la llegada del Museo Itinerante de Humedales. La propuesta ganadora fue la que presentó el arquitecto Aníbal Alexis Arias, quien junto a las arquitectas Rebeca Hernández, Irma Contreras y el ingeniero Nelson Serrano, trabajó en el diseño general de mobiliario estructural e interior de un contenedor de carga marítima que será modificado para alojar el museo que será trasladado a diferentes puntos del país. A la hora de desarrollar la propuesta nosotros creamos un concepto de diseño. Este concepto de diseño era crear no un museo itinerante, sino un humedal itinerante, el cual se pudiese acercar a la población y que fuese una ventana a la sociedad para que pudiesen comprender las características importantes de estos y cómo radican en la sociedad. ¡Gracias!